En el marco del Día del Cooperante, el fotógrafo Javier Cebrero se expone Mali, una mirada, una muestra fotográfica realizada en el país africano de Mali en el año 2009. Las imágenes que podrán verse en el patio de banderas del Ayuntamiento de Málaga del 12 al 25 de septiembre irán acompañadas de la poesía de Manuel González Molina. El objetivo es acercarse a la realidad de un país que dentro de su pobreza vive con alegría y esperanza. El horario de visita es de 9 a 14 horas y de 17 a 20 horas. Te esperamos de nuevo aquí mañana para seguir compartiendo buenas noticias.